Música Muy buenas noches queridos compañeros, compañeras desde Coordenada Sur les mandamos un abrazo fraternal Hoy es 6 de octubre del año 2024, nos acercamos peligrosamente a las fiestas de Navidad y Año Nuevo Esta semana, en este programa voy a estar solo Andrés se encuentra en este momento volando hacia la ciudad de Buenos Aires Esperamos todavía, tenemos todavía alguna esperanza de encontrarlo con alguna nota desde el aeropuerto de Ezeiza Entre tanto, esta semana ha sido una semana crucial en la escalada del conflicto en el Medio Oriente Esta ha sido una semana que ha marcado varios puntos de inflexión en esta conflictividad Primer escenario de conflicto Un segundo escenario de conflicto que también está tendiendo hacia un mayor escalamiento es el conflicto Ucrania y Rusia Cada día se acerca la posibilidad del empleo de misiles de largo alcance desde Ucrania Con misiles, obviamente, de la OTAN Particularmente misiles norteamericanos que quieren apuntar a centros estratégicos en la retaguardia rusa Pero también, esta semana ha sido una semana de esperanza, de continuidad de la esperanza En el mejoramiento de la calidad de vida de millones de mexicanos Esta semana hemos asistido a la transmisión de mando del presidente del último sexenio Andrés Manuel Obrador En favor de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum Vamos a comentar, por supuesto, esta transición democrática Con un respaldo popular abrumador en favor de AMLO Y también con un buen pie con el que empieza la nueva presidenta mexicana Sheinbaum Y si nos da el tiempo, comentaremos al final del programa Algo sobre lo que está ocurriendo La contracara de la euforia, diríamos, social mexicana Que es la situación en Haití Cada vez más degradada Cada vez con mayor violencia Y por supuesto, estamos en el umbral de una intervención militar de nuevo en Haití Por lo tanto, le mandamos un saludo a nuestro compañero Andrés Salari Desde el programa y esperamos verlo al final de este tramo Así que, queridos compañeros Empezaremos con nuestro... Con la transición mexicana Así que vamos con nuestro primer video En este artículo En este acto De conformidad Con lo que establece El artículo 87 Constitucional La doctora Claudia Sheinbaum Pardo Rendirá protesta Como presidenta de la república Ante el Congreso de la Unión Honorable Congreso de la Unión Pueblo de México Protesto Guardar Y hacer guardar La constitución política De los Estados Unidos Mexicanos Y las leyes Que de ella emane Y desempeñar Leal Y patrióticamente El cargo De presidenta de la república Que el pueblo Me ha conferido Mirando En todo Por el bien y prosperidad De la unión Y si así no lo hiciere Que la nación Me lo demande Que la paz Aquí está Gracias Gracias Lo decimos con certeza Y sin temor Equivocarnos La historia Y el pueblo Lo ha juzgado Andrés Manuel López Obrador Uno de los grandes El dos de junio De este año El pueblo de México De forma democrática Y pacífica Dijo fuerte Y claro Es tiempo De transformación Y es tiempo De mujeres Hoy Primero de octubre Del dos mil Veinticuatro Inicia la segunda Etapa El segundo Piso De la cuarta Transformación De la vida Pública De México Y también Hoy Después de doscientos Años de la república Y de trescientos Años de la colonia Porque previo a ello No tenemos registros Claros Es decir Después de al menos Quinientos tres años Por primera vez Llegamos las mujeres A conducir los destinos De nuestra hermosa nación Y digo Llegamos Y digo Llegamos Porque no llego sola Llegamos Todas Gran pueblo Pueblo mexicano Una transición Extraordinaria Que está viviendo La democracia En México Como dijo La presidenta Sheinbaum Esta es La cuarta Transformación Que está experimentando El pueblo mexicano Desde su propia Fundación Y En este contexto De la cuarta Transformación Que es Digamos Como la revolución La segunda Revolución mexicana En esta Cuarta Transformación Se está produciendo El relevo Del presidente Andrés Manuel López Obrador Por la presidenta Sheinbaum Que ha llamado El segundo piso Por lo tanto Será el segundo Sexenio De la cuarta Transformación Algo Asombroso Es que el presidente Andrés Manuel López Obrador Está dejando La presidencia Con un legado Extraordinario Con un éxito Histórico En términos De gestión Pública De transparencia De desarrollo Económico De desarrollo De la infraestructura Mexicana Como el Tren Maya Por ejemplo Del fortalecimiento De la moneda Mexicana Que estaba bastante Alicaída En los últimos años Pero fundamentalmente El crecimiento Económico Y el bienestar De la sociedad Mexicana Le debe Prácticamente Al presidente Andrés Manuel López Obrador Que con una Política De austeridad Ejemplar Con una transparencia En la gestión Pública Ejemplar Y con Una fuerza Social Extraordinaria Logró Consagrarse Como uno De los mejores Presidentes Del gran Pueblo Mexicano Le sucede La presidenta Sheinbaum Y un par de comentarios Sobre la presidenta Es la primera vez Que México Tiene Por presidenta A una mujer Por lo tanto Este es un quiebre Histórico La presidenta Sheinbaum Ha marcado Las líneas Clarísimas En torno A lo que va a ser Su gestión Un enfoque De protección De apoyo De promoción De los derechos De las mujeres Fundamentalmente Que han sido Desafortunadamente Ninguneadas Durante Las últimas Décadas Y durante Los últimos Siglos En México Dada Entre comillas También La cultura Machista Mexicana Por lo tanto Tendrá Una labor Fundamental En cambiar Esta cultura Patriarcal Por una cultura De igualdad De complementariedad Y fundamentalmente De equidad En favor De las mujeres No es poco No son pocas Las tareas Que tiene La presidenta Sheinbaum Enfrentará Enfrentará El enorme Desafío De superar Lo que Ha logrado El presidente AMLO De mantener Esa dirección Estratégica En el desarrollo Mexicano De contener La injerencia Gringa De todos los días Y obviamente De enfrentar A una Oligarquía Mexicana Rapaz Es racista Y por supuesto Que se opone A todas luces A este proceso De transformación Del Estado Mexicano Bienvenida A la presidenta Claudia Sheinbaum Ojalá Pueda posar La mirada Mucho más Aguda Sobre América Latina Hay que ver Más al sur Del río Bravo Para empalmar Con este Gran proceso Deja Muchísimas Lecciones El presidente Andrés Manuel López Obrador Para las Próximas Democracias De signo Fundamentalmente Progresista Así que Le deseamos A la presidenta Sheinbaum Lo mejor Los próximos Seis Años El próximo Sexenio Y también Por supuesto Esperamos Que las relaciones Entre México Y América Latina Se fortalezcan Se recupere Ese legado Fundamentalmente De integración Mexicana Con los pueblos De América Latina Dicho esto Pasamos Entonces Al segundo Capítulo De nuestra De nuestro Programa Que va a estar Enfocado Centralmente En el conflicto En Medio Oriente Decíamos Que esta semana Ha sido una semana Atroz Para los pueblos Fundamentalmente De Libro Y Palestina Que han sufrido Una ofensiva Brutal De parte Del Estado Sionista Israelí A través De sus fuerzas De defensa De defensa En las últimas Horas Se han producido Unos bombardeos A gran escala En el sur Del Líbano Y al mismo tiempo Se están produciendo Intervenciones Quirúrgicas En la franja De Gaza Cada vez Más Más muertos Más niños Destrozados Hospitales Escuelas Que están Destruidas Por esta Brutalidad Genocida Enfermiza Del Estado Israelí Apoyado Incondicionalmente Por el gobierno De los Estados Unidos Y particularmente Por el partido Demócrata Que lo comanda El presidente John Biden Y la vicepresidenta Kamala Harris Hace pocas horas RT Acaba de Informar De la llegada Del comando En jefe Del comando Central De los Estados Unidos Presuntamente Para definir Alguna Contraofensiva De mayor De mayor Calado No tanto En la franja De Gaza Como en el Líbano Si no imaginamos Contra Irán Está pendiente Está pendiente La retaliación Sionista Y del Estado Sionista Israelí Respecto Al Último Ataque Con Misiles Que produjo Que llevó Adelante Irán La anterior Semana Por lo tanto Haremos Un repaso Una evaluación De lo que Está ocurriendo En Medio Oriente Insisto Con este Quiebre Del escalamiento Pero el escalamiento No solamente En En el Medio Oriente Sino también Estamos observando Escalamiento En En el Conflicto Rusia Ucrania Y Las Aguas Del Mar de China Empiezan También A generar Conflictos De diversa Naturaleza Empezamos Con este Segundo bloque Con El discurso Del Presidente Chávez Condenando Precisamente Hace varios Años Este ataque Alevoso De Israel Contra El pueblo Palestino Y El pueblo De Líbano Pues Aparece hoy De manera De manera Horrorosa Puedo decir Cruel Cruda Ante el mundo El gobierno De los Estados Unidos Se ha negado A permitir Que el Consejo De Seguridad Precisamente Tome Alguna acción Para frenar El genocidio Que Israel Está cometiendo Ahora mismo Contra el pueblo De Palestina Y contra el pueblo Del Líbano Es allí Que se le cae La máscara Una vez más Al imperio Norteamericano Es un imperio Genocida Y debo decirlo Debo decirlo Porque Ustedes saben Que Nosotros somos Transparentes En esto He ordenado He ordenado Retirar Nuestro embajador De Israel Porque en verdad Porque en verdad En verdad Causa indignación Indignación Ver como el Estado De Israel Sigue atropellando Bombardeando Asesinando Descuartizando Con los aviones Gringos Que tiene Y con el alto Poder militar Que tiene Con el apoyo De los Estados Unidos A tantos inocentes Niños Mujeres Refugios Llenos Llenos De niños Inocentes Bombardeados Con bombas De la más Alta precisión Y del más Alto poder Destructivo Y uno nos explica Como el mundo Mira esto Cruzado de brazos Uno nos explica Como Nadie hace nada Para frenar Este horror Lo menos que podemos hacer Es elevar nuestra voz Como siempre Clara Y transparente A favor A favor de la paz A favor de la vida Y a favor de la justicia Hace 14 años El presidente Hugo Chávez Condenaba Enfáticamente Lo que hoy Está volviendo A suceder En este ataque Criminal Genocida De Israel Contra el pueblo Palestino En la franja de Gaza Ampliado a Cisjordania Y hoy Nuevamente Atacando El sur El sur De Líbano Esta Condena Premonitoria Además Una condena A esos ataques Pero además Esta condena Al silencio Cómplice De occidente Fundamentalmente De los países De occidente Hoy día Vuelve a repetirse Ante este silencio Cómplice Del genocidio Que hoy Nuevamente Lleva adelante Israel Estamos en medio De un silencio Sepulcral De la Unión Europea Todo lo contrario Todo lo contrario Más bien Los países De la OTAN Y los países De la Unión Europea Proveyendo Armas Municiones Bombas Servicios De inteligencia Al estado Sionista De Israel Para masacrar Al pueblo palestino Que lleva Más de 42 mil Víctimas Con 17 mil Niños Asesinados Con más de 10 mil Mujeres Asesinadas Y ahora En frente De guerra Al sur De Líbano Este silencio Por supuesto Condena La cultura De guerra Occidental Pero Veamos Veamos El reporte Que hace Transpress Acerca De lo que Está ocurriendo En esta ofensiva Contra Gaza Contra El sur De Líbano Vamos compañeros Con el siguiente material La crisis Humanitaria En Líbano Se acentúa Durante la noche Del viernes El ejército De Israel Llevó a cabo Varios ataques Aéreos En los suburbios Del sur De Beirut Uno de los Bombardeos Tenía como objetivo Al posible Nuevo líder De Hezbollah Hashem Safiedin Quien se cree Que se refugiaba En un búnker Subterráneo Los continuos Embates De Israel En la zona Han impedido Que los equipos De rescate Rastreen El lugar Del atentado En búsqueda Del posible Cuerpo Del dirigente Este sábado Una ofensiva Contra un campo De refugiados Palestinos En la ciudad De Tripoli Asesinó A dos presuntos Funcionarios De Hamas Esta mañana Han atacado A uno De los nuestros Junto con su familia En su lugar De residencia Este enemigo Está adquiriendo Un carácter criminal Contra el pueblo Palestino Y libanés Entre tanto Emiratos Árabes Unidos Y la Organización Mundial De la Salud Han enviado Un cargamento De ayuda Humanitaria A Líbano Con el objetivo De atender A las más De 1,2 Millones De personas Que se han visto Desplazadas A causa De la escalada Bélica Por su parte La Cruz Roja Internacional Ha enviado A Beirut 17 toneladas Métricas De suministros Médicos Y quirúrgicos Funcionarios De Naciones Unidas Han alertado Que los casi 900 refugios Que administra La organización En Líbano Están llenos A su vez La Organización Internacional Para las Migraciones Ha señalado Que aproximadamente 235 mil personas Han cruzado Por tierra La frontera Hacia Siria Millones De desplazados No solamente De la franja De Gaza Hacia el sur Sino ahora Millones De desplazados De Líbano Hacia Las fronteras Más próximas Este ataque Que está llevando Adelante Israel Contra El brazo armado De la resistencia Hezbollah Hoy día Prácticamente No tiene límites Hoy día No encuentra Ningún límite Para El bombardeo Indiscriminado Cientos Miles Miles De muertos Al sur De Líbano Miles De muertos En la franja De Gaza En un Escalamiento Sin precedentes Escalamiento Para qué Cuál es el objetivo De abrir Otro frente De batalla De parte Del presidente Netanyahu Cuál es el objetivo De extender La guerra Frente a otro País Vecino Según el presidente El primer ministro Netanyahu Hoy día Israel estaría Enfrentando Como seis o siete Frentes de batalla Según él Está enfrentando A los palestinos A los libaneses A Irak A Irán A Siria Y a Yemen Por lo tanto Hay una narrativa Para hacernos creer Que Israel hoy día Es la víctima Y sin embargo Los que ponen Los muertos Son precisamente Los pueblos De Palestina De Líbano De Yemen De Irak De Irán Hay una Cacería Humana Contra Los líderes De estos brazos Armados Antisionistas Y claro Mañana 7 de octubre Se cumplirá El primer año De la contraofensiva De Hamas En la frontera Con Israel Que ha dado lugar Precisamente A este Escalamiento Del conflicto ¿Cómo puede sostener El ejército israelí Y 7 frentes De batalla? ¿Cómo es posible Tener esa capacidad Militar Para enfrentar Según Israel A 7 enemigos Potenciales A 7 adversarios Que tienen Cada uno Sus capacidades Militares Específicas Unos Como estados Y otros Como brazos Armados De resistencia Frente A la agresión Sionista Israelí La única respuesta Que tenemos Es que no solamente Es Israel Quien está en guerra Sino también Estados Unidos Y algunos países De la Unión Europea Que apoyan Este genocidio Que se está derramando Prácticamente Sobre las fronteras De Israel A continuación Tenemos Un breve análisis De lo que está Ocurriendo Respecto A esta Escalada Presentamos El material Queridos compañeros Un conflicto abierto A nivel mundial Del cual Ucrania es la otra parte Es decir Casi todos Los analistas Sorprendentemente Están analizando Estas escaladas Como si fuese Algo casual El que se produjese Justo a la vez Cuando ya estaba Perfectamente anticipado Que había una trayectoria De voluntad de escalada En un caso Contra Rusia En otro caso Contra Irán Intentando provocar A estas dos potencias A una reacción Que justificase Una escalada Vamos a decir Continental O incluso Mundial Y que además Esa escalada Apuntaban Todos esos intentos De provocación Apuntaban a una Concentración De esos esfuerzos Justo en estas semanas Antes de que Las elecciones Y un posible Presidente Donald Trump Cambie el contexto Además de La otra referencia Que es antes de que La victoria de Rusia En Ucrania Cambie radicalmente El contexto Geopolítico europeo Pero Claro Dentro de ese contexto Tenemos que tener en cuenta Por ejemplo Para identificar Cuál es la posición Política De la caza blanca En este momento Pues lo que está sucediendo Ahora mismo Con esta dialéctica Alrededor de los misiles Del largo alcance Del lanzamiento De misiles Del largo alcance Sobre Rusia Una dialéctica En la cual Al igual que sucede Con este gobierno laborista Que está reputando Sensiblemente Más radical Que el gobierno conservador Pues el gobierno De Washington Está apostando Claramente Por Esa Bueno Digamos Una provocación directa De una guerra directa Con Rusia Que supondría Este lanzamiento De misiles Del largo alcance Sobre territorio Y que ha tenido Que ser el pentágono Ha tenido que ser el pentágono El que es Fren El que Fren Al gobierno de Estados Unidos Y le diga Esto no se puede hacer Esto es una barbaridad De tal forma Que al menos temporalmente Han conseguido Parar esa estrategia Entonces Esto quiere decir Que el propio gobierno De Washington Está colocado En esa mentalidad De escalada Incluso En periodo electoral O quizás precisamente Por eso Porque esto Les puede dar Una oportunidad Pues no lo sé De dar un vuelco A las elecciones O de reventar el proceso electoral Algo por el estilo O de Ya lo hemos dicho alguna otra vez De crear un contexto tal Que aunque gane Donald Trump No tenga posibilidad De Digamos De deshacer Digamos Esta escalada Este conflicto internacional Que ya esté Que ya esté en marcha Y lamentablemente Todo apunta Que se está intentando esto Que antes de las elecciones Norteamericanas O contra Rusia O contra Irán Se haya abierto Un contexto Bélico Y hace una dimensión Tal que el próximo presidente Yo pueda Más claro que el agua Muchísimo más claro Que el agua Acá hay un binomio Genocida Entre Israel Y Estados Unidos Y resulta Curiosamente Que el Pentágono Ha afirmado Que se llevó Una gran sorpresa Al enterarse De la ofensiva Israelí Contra El sur De Líbano Donde Se mató A uno de los líderes Más importantes De Hezbollah Extraña Asociación Estratégica Entre Estados Unidos E Israel ¿No? En la que Estados Unidos No recibe Información De su aliado Al que le provee Aviones Misiles Tanques Y una asistencia Inseguridad De tres En promedio De tres mil Millones de dólares Por año Extraña Extraño silencio Del primer ministro Netanyahu Que no le informa A Estados Unidos De que va A destruir El búnker Donde está El estado mayor Del brazo armado Hezbollah En el Líbano Que extraña Relación Tiene Estados Unidos Con Israel Que no se comunica A la hora De escalar Este conflicto Demasiado Cinismo De parte De Estados Unidos Que no quiere cargar Con el peso muerto De las consecuencias Que está generando Este conflicto En el Medio Oriente Ahora sí Que nos vamos A un primer cortecito Para seguir analizando Este conflicto A nuestro retorno El conflicto En el Medio Oriente Está Este conflicto Nos está Acercando A las puertas Del infierno Los medios Hegemónicos Desafortunadamente No tienen La posibilidad De ofrecernos Noticias Que tengan que ver Con Los episodios Más atroces De este Conflicto Este es un Conflicto Caracterizado Fundamentalmente Por el exterminio No Los medios Occidentales Están llamando A esto Una guerra Una confrontación Un enfrentamiento Entre fuerzas Aparentemente Compatibles No Este es Un genocidio Es un exterminio Es un exterminio Y no sabemos Hasta ahora Cuál es el límite Que tiene Este genocidio Cuáles son los límites De esta guerra De exterminio Contra Estos pueblos Vecinos Del estado Sionista Israelí Estamos llegando A límites Indescriptibles De la crueldad De la crueldad Humana Los soldados Israelíes Han Internalizado En este Conflicto La idea De que Matar Un palestino La idea De que matar A un A un miembro De Hezbulá En el Líbano Prácticamente Es parte De un entrenamiento Asumen Las masacres Asumen La destrucción De viviendas De infraestructura De servicios Básicos Prácticamente Como un Deporte Veamos Como Los soldados Israelíes Manejan Los cadáveres De la población Civil De combatientes En algunos casos Tanto Palestinos Como libaneses Veamos La Crueldad Con la que Se comporta Este Ejército Sionista De Israel Sionista 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Zad peféren! ¡Feliat! ¡Zad peféren! Este es uno de los episodios Probablemente el más benigno Acerca de la conducta Ruín De los soldados israelíes Respecto a Los soldados a quienes Los han matado Y luego tratan Con los despojos De estos soldados El tratamiento De estos soldados respecto a los muertos Es lo que de alguna manera Caracteriza Esa terrible deshumanización En este conflicto No hay límites Prácticamente Israel Ha echado al fuego Todas las leyes de la guerra Todas las reglas de combate Todas las normas Que se supone deben Deben caracterizar A cualquier ejército En el mundo Este es un ejército Que no tiene reglas Pero además Es un ejército Que está apoyado Moral Política Económica Financiera Y militarmente Insisto Por los Estados Unidos Consecuentemente Esta es una guerra Que está alimentada Por el odio Por el desprecio Al otro Por el vaciamiento De su condición Humana No hay Insisto Límites El asesinato De población civil Mediante los bombardeos Se ha convertido Prácticamente En un deporte Preferido Para las fuerzas De defensa Liderizadas Por el primer Ministro Benjamín Netanyahu Veamos ahora Algún análisis Acerca de Este fenómeno De la deshumanización En la guerra Veamos Que es lo que dicen Algunos analistas En torno A este comportamiento Que ha prescindido De toda norma De toda regla De combate Y que por lo tanto Lanza A estos hombres A estas batallas Tan despiadadas Que prácticamente Insisto No tienen límite Vámonos Con la próxima Nota Queridos compañeros Haciendo cadáveres Desde un tejado Haciéndose un selfie Frente a la destrucción Otros orinando Sobre los restos De una casa Fumando Mientras disparan O jugando Entre las ruinas Ver estas imágenes Sorprende Pero es una actitud Común En los grandes Conflictos De la historia Y una de las estrategias De guerra Más peligrosas Deshumanizar Consiste En atribuir Menos humanidad A aquellas personas Que no consideramos Que están dentro De nuestro grupo Crear ese espacio mental Donde alguien Puede ser considerado Enemigo Eso es imprescindible Para poder Entrar en combate Hay un ejemplo Muy claro De las consecuencias Que puede traer La deshumanización Los genocidios Cada uno Ha tenido sus características Pero el denominador común Es el odio Como impulso Para ese exterminio Genocidios modernos Con el holocausto Con el genocidio nazi El caso de Ruanda O la ex Yugoslavia Esas formas De deshumanización En general Son intentos De transformar La propia sociedad La emisora esta Que presentaba Los tutsis Como cucarachas Es decir Como seres no humanos Que había que exterminar Porque estaban Impidiendo La existencia Del pueblo Jutu En algunos lugares Como en Bosnia De pronto Los vecinos Se habían convertido En la encarnación De todo lo que hay que eliminar Para poder continuar Con la vida de uno El odio es una emoción Que podemos tener todos Entonces Lo que hay En los procesos genocidas Y en otros fenómenos De deshumanización Es una manipulación De esas emociones Es un proceso Que tiene que ver Con la categorización grupal En el momento En el que los individuos Se identifican mucho Con un grupo Y se creen Parte de una categoría Comenzaría El proceso de deshumanización No solo afecta A quienes tienen que combatir En el campo de batalla La presencia continua Del horror de la guerra En nuestras pantallas También acaba por generar Cierta costumbre E insensibilización El estado mental de guerra Consiste en tener un sitio En nuestra cabeza Para situar A alguien Que es la fuente De todos los males Y que debe ser eliminado En este momento Es muy prevalente En nuestro mundo De hecho Estamos pudiendo tolerar Cosas increíbles Lo preocupante En algunos conflictos De la actualidad Es que sí pueden estar Ocurriendo Estas formas De deshumanización Eso puede ocurrir En situaciones Que quizás No evolucionaron Al punto De un genocidio Pero Donde hay que llamar La atención Porque el momento En que se puede actuar Es cuando esa deshumanización Todavía no se completó Esta es una saga Constante En los ejércitos Occidentales Esta Fórmula De la superioridad Racial Se ha producido A la hora De los bombardeos De la OTAN Sobre Yugoslavia En 1997 1998 Esta misma Conjetura De la superioridad Racial Se ha producido A lo largo De las otras guerras De la OTAN Y de los Estados Unidos Contra Irak Contra Afganistán Contra Libia Contra Siria Y cuál ha sido La categoría Esencial Para lanzar Toda Todo el arsenal Militar Contra cada uno De estos De estos países Contra cada uno De estos pueblos La categoría esencial Ha sido La categoría Del terrorista El 11 de septiembre Abrió Las puertas Prácticamente De una nueva Legitimidad Para llevar La guerra Hacia Oriente Medio Con el objetivo Fundamentalmente De apropiarse De sus recursos Energéticos Si la Si la guerra Fría Dio lugar Al nacimiento Del enemigo Comunista Como fuente De legitimidad Para otorgarle Un poder Sobredimensionado A Estados Unidos Desde el 11 de septiembre Del 2001 Prácticamente La siguiente categoría Como categoría Del enemigo A destruir Fue el terrorismo Y el terrorismo Sirvió Para legitimar Prácticamente Las guerras Occidentales Y por eso Hoy Los palestinos Se han convertido En estas En En estos seres Humanos Despojados De su condición Humana Y es esto Lo que se quiere Limitar Es esto Lo que Hoy se quiere Frenar Hay Países Hay dirigentes Como El ex Presidente Chávez Angustiado Conmocionado Por Por el Genocidio De Israel Y de Acompañado De Estados Unidos Para frenar Esa Esa Barbarie Hoy El presidente De Turquía El presidente Erdogan Clama También Para frenar Este conflicto Mientras Israel Lleva a cabo Genocidio En Gaza Y ataques Terroristas En el Líbano Al mismo tiempo Utiliza Todos los medios E intenta Todo tipo De provocaciones Para atraer A los países De la región A su fuego Debo subrayar Dos puntos Aquí Lamentablemente Su objetivo Es incendiar Toda la región Israel Que masacró A 42 mil Personas Incluidos 17 mil Niños En Gaza Y ahora inició La masacre En el Líbano No recibe La reacción Necesaria Y suficiente Del mundo Esto se afirmó Claramente En la Asamblea General De las Naciones Unidas La semana pasada Que debería impedir La agresión Israelí El Estado De Israel Bajo el gobierno De un aspirante A Hitler Llamado Netanyahu Ha cometido Imprudentemente Todos los crímenes Contra la humanidad En solo Las últimas 51 semanas La administración Israelí Que actúa Con la ilusión De la tierra Prometida Pondrá sus ojos En Palestina Y el Líbano Con un fanatismo Puramente religioso Y francamente En nuestra patria Ha revelado Estas intenciones En varias ocasiones Cada acontecimiento Desde el 7 de octubre Aumenta el tamaño De esta amenaza Si bien estamos Siguiendo de cerca Los ataques De Israel En Palestina Y Líbano También vemos Muy claramente Cómo quiere establecer Una pequeña Estructura satélite En el norte De Irak Y Siria Utilizando la organización Separatista Como herramienta Todos los crímenes Que pueden cometerse Contra la humanidad Incluidos Genocidio Masacre Racismo Discriminación Acoso Violación Tortura Limpieza étnica Asesinato De periodistas Destrucción De la libertad De expresión Bombardeo De lugares De culto Hospitales Y escuelas Se han cometido Muchas veces En manos De una red Asesina Impulsada Por el rencor Y el odio Gaza Se ha convertido En un gran campo De exterminio Donde fueron asesinadas 42 mil personas Inocentes A pesar De esta vergonzosa Situación Para toda la humanidad Algunos países Siguen apoyando A Israel Y brindándole Apoyo financiero O militar Lamentablemente Algunos otros países También se vuelven Cómplices De este crimen Contra la humanidad Y de esta atrocidad Al permanecer En silencio Quisiera decirlo Claramente Una vez más No importa Lo que haga Israel Tarde o temprano Será detenido Netanyahu Será detenido De la misma manera Que fue detenido Hitler No queda la menor duda No hay Crimen Perfecto Como no habrá Impunidad Para los genocidas El presidente Erdogan Tiene absolutamente Toda la razón Llegará El momento En que se hará Justicia Y la justicia Aunque tarde Pero llegará Para poner Las manos Sobre la cabeza De Netanyahu Y todos sus cómplices Y esto Supondrá También Esta justicia Supondrá Que se toque A los grandes Poderes De occidente Y particularmente De Estados Unidos No hay Una frontera Que divida O que Responsabilice Únicamente A Israel De toda Esta barbarie Guerrerista En Medio Oriente No es Solamente El Estado Israelí Es Esencialmente El Estado Profundo Norteamericano Que está Involucrado En estas Atrocidades Y por lo tanto Aquí hay una Ecuación Una Ecuación Que vincula Estrechamente A los Estados Unidos A Esta A esta Guerra Que Israel Está Librando Contra Estos Pueblos Estados Unidos No puede Lavarse las Manos No puede Hacer el papel De Poncio Pilatos En esto Porque Desde la Década Del 40 Desde el Momento En que Se crea El Estado Israelí Tanto Inglaterra El Reino Unido Como Estados Unidos Prácticamente Avalan Todas Las formas De Expansión Del Territorio Israelí Y Consecuentemente Del Conflicto Por lo Tanto No Existe Esta División De Responsabilidades No Hay Que Esta Responsabilidad Mayúscula De Israel Y Una Responsabilidad Menor De Estados Unidos Acá Es La Misma Responsabilidad Porque Por cada Muerto Libanés Por cada Muerto Palestino Por cada Muerto Sirio Está La Mano Mugre La Mano Sangrienta Del Pentágono De Los Estados Unidos Y Fundamentalmente De Los Grandes Responsables Que Promueven Las Guerras Y Que Tratan De Recomponer Su Economía Especialmente Del Complejo Militar Industrial Hace 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 Pocas Horas Se Le Ha Ocurrido Se Se Le Ha Iluminado Al Presidente Francés Al Presidente Emmanuel Macron Decir Que Hay Que Poner Fin A La Venta De Armas A Israel Y Por lo Tanto El Cree Que Ha Llegado El Momento De Que Se Pueda Trabajar Un Proceso De Paz No Sabemos Donde Estaba El Presidente Macron En El Último Año En El Que Se Han Producido Más De 42 Mil Muertes Como Consecuencia Del Genocidio Y Obviamente La Respuesta Que Ha Recibido El Presidente Macron De Parte Del Primer Ministro Israelí Netanyahu Es Que Lo Que Dice El Presidente Macron Es Que Simplemente Es Una Desgracia Les Voy A Leer La Respuesta Del Primer Ministro Israelí A La Propuesta Del Presidente Macron El Primer Ministro Israelí Benjamín Netanyahu Criticó La Declaración Del Líder Francés Hoy Dice Netanyahu Israel Se Defiende En Siete Frentes Contra Los Enemigos De La Civilización Ojo En Nombre De La Civilización Se Lleva A Cabo Por Supuesto El Genocidio Afirmó Netanyahu Para Los Países Que Supuestamente Se Oponen A Este Eje De Terror Piden Un Embargo De Armas A Israel Que Desgracia Declaró El Mandatario El Primer Ministro Añadió Que Israel Ganaría Incluso Sin El Apoyo De Macron Pero Su Vergüenza Continuará Mucho Después De Y Cree Que La Va Ganar Generando Más Genocidios En Los Otros Frentes De Batalla Por Lo Menos Nosotros Creemos Que Netanyahu No solamente No va A ganar La guerra Sino Netanyahu Va A Tener Que Enfrentar A Tribunales Como El De Nuremberg En Algún Momento Frente A Todo Esto Que Está Haciendo En El Medio Oriente Tratar De Incendiar En El Medio Oriente Simplemente Como Una Pieza Estratégica De Washington Para Ejercer El Dominio Sobre La Región Se Vienen Tiempos Turbulentos Muchísimo Más Turbulentos Que Los Que Estamos Viviendo Ahora Y Esa Presencia Del Comandante En Jefe Del Comando Central En Tel Aviv Es Una Presencia Que Nos Hace Presumir De Una Respuesta Seguramente Contundente De Israel Contra El Estado Iraní Las Próximas Horas Estaremos Atentos Siguiendo El Desenlace O Por lo Menos El Desarrollo De Este Conflicto Que Está Tratando De Incendiar El Medio Oriente Sin Descuidar Nuestra Mirada Sobre El Otro Conflicto Entre Ucrania Y Rusia Muchas Gracias Por su Atención Desafortunadamente No Logramos Captar La Señal De Andrés Que Debe Estar Aterrizando Seguramente En Ezeiza Pero Desde Coordinada Sur Desde La Paz Le mandamos Un Gran Abrazo Tan Fuerte Como Para Todos Ustedes Así Que Nos Despedimos Por De Este Programa Y Nos Vemos El Próximo Domingo Un Gran Abrazo Y Muchas Gracias Por su Atención A toda Nuestra Amable Audiencia Hasta La Próxima Semana Abrazo